Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Para alegrar a la gente Y al bailador Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Traigo saoco y sandunga También mi sabor Yo traigo de todo un poco Para que baile sin peñas Salgan todos a la pista Porque mi rumba está buena Oye Acevedo allá en Alemania Somos latino México Ahora que vamos Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Para alegrar a la gente Y al bailador Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Traigo saoco y sandunga También mi sabor Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Yo pongo bailando Vengo a mi modo Y vengo de repente Vengo a mi modo Oye yo soy diferente Eh que traigo de todo un poco Saoco y sandunga Pa' que lo baile la gente Vengo a mi modo Eh yo soy diferente Invitación general A todo el pueblo bailador Brita sabor Para todos los continentes Vengo a mi modo Eh yo soy diferente Después no diga Que te lo perdiste Óyeme Pa' que no te lo cuente Vengo a mi modo Eh yo soy diferente Con el apoyo de mi gente Que siempre está Seguiré pa'lante Y nunca pa' atrás Vengo a mi modo Vengo a mi modo Vengo a mi modo Vengo a mi modo Rumbaro, venga a bailar y gozar, ay porque lo que traigo es tan bueno La traigo para ti, te bailo en un fero Esto es un terroche de alegría y cadencia Y ahora como muestra, hay que repique el timbalero ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale pa'lante! ¡Ahora es que! La traigo para ti, para que baile un fero En la tarima siempre doy lo mejor de mí Solo para ti, solo para ti, rumbero La traigo para ti, para que baile un fero Y para gente de Nueva York, Puerto Rico, América Latina Mira para el mundo entero La traigo para ti, solo para ti La traigo para ti, solo para ti, la traigo para ti, nos da a la tarima siempre doy lo mejor de mí ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro, dale duro! Gracias.